Apareces tú Y un día corto de los que se terminan muriendo Viniste con la noche al hombro y con la luna triste de invierno Y te quedaste aquí y no dije nada Te fuiste con la luz de madrugada Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Cada noche me muero esperando Que vuelvas tú Que vuelvas tú Y supe que te irías pronto Y no me importó nada ser tuya Amante de un amante loco Protagonista de mi locura Y te quedaste aquí Y no dije nada Te fuiste con la luz de madrugada Y supe que eras tú A quien esperaba Y supe que eras tú Porque yo soñaba Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Cada noche con luna de invierno Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Y supe que eras tú Cada noche con luna de invierno Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Escondida en el borde de un sueño azul Escondida en el borde de un sueño azul Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Si algún día con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul Cada noche con luna de invierno Cada noche con luna de invierno Escondida en el borde de un sueño azul 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 Escondida en el borde de un sueño azul